La violencia de mi mente se escapó Ya no existe ese lugar, ya no más Mocos deformados, cerebro volados en pedacitos La violencia de mi mente se escapó Como murian las almas hacia el mal con el mal Y a todos los días vivir peleando, siendo lo mismo Y aquella canción, sueño de evolución que abrí en mi cabeza Y a poco se nulió, y lo que era dorado ahora es mayonesa Violencia con todos te veo Vos fuiste la que un día me dejó Y aquella canción, sueño de evolución que abrí en mi cabeza Y a poco se nulió, y lo que era dorado ahora es mayonesa Violencia con todos te veo Vos fuiste la que un día me dejó